Ahora vamos... ...de balo a Campiña y a Peña Serrana... ...al calor del sol de nuestra tierra y a la luz del mar... ...todos recordaban la belleza del Cotodoñana... ...manteniendo viva la esperanza para un día regresar... ...y contemplar las cigüeñas en primavera... ...surcando el aire... ...las gaviotas que en suave brisa... ...se van meciendo al compás de la ola... ...que brisa en marquillo de vela... ...el placentero fresco de los aires de la sierra... ...la grandeza y la bondad de la gente de mi tierra... ...si tuviera que volver... ...alejarse de su gente... ...de su pueblo, de su mar... ...seguro que catalanes, alemanes... ...no tendrían nunca más... ...ni unos nubes... ...hace muy poco salió... ...la prensa... ...que si algún día el Cotodo... ...le da por hacer pum... ...y hay una explosión... ...dependerá de los vientos... ...que hayan en ese momento... ...a que salgremos el vellero... ...pues pichemos todos... ...se se va a soplar viento para la playa... ...a Dios a todas las lisas y las caballas... ...pero si le da por venirse pa' vuelva... ...amanece lejos... ...tos en conserva... ...y ya no nos dirán más los choqueros... ...porque desde entonces seremos dos... ...a Dios pa' el puseo... ...ven... ...a cantarle a la sierra al mar... ...a la ambévalo y al condado... ...a los ojos de mis choqueras... ...y a tu labio acarabelao... ...y a tu labio acarabelao...